150 colectivos de artesanos de todo el Perú, lo mejor del arte tradicional peruano. Nos trae además la ya clásica sección de co-creación, donde diseñadores urbanos y artistas tradicionales nos presentan unas piezas muy contemporáneas. Y nos trae también una sección para niños, una sección infantil donde los niños a través del juego se aproximan al arte tradicional peruano. Eso es una fiesta de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra diversidad. Me demora en hacer unos 15 días para hacer uno de 80 centímetros. Son hechos a manos, no tiene fientes artificiales, todos son naturales. Estamos conformados como 30 madres, mujeres, que hacemos esta arte. Somos una asociación de 12 mujeres en la que estamos muchas generaciones unidas. Específicamente el trabajo de la mujer lo tomamos en cuenta para valorar el trabajo, el aporte en la canasta familiar y sobre todo seguir mostrándole al público y vendiéndole un poco de nuestra arte, tradición, costumbre y parte de la esencia de cada una de nosotras como artesanas. Yo les invito a venir a compartir nuestro arte. Estamos aquí hasta el día domingo, hasta las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!